La última mentira de Daniel Quintero por IFM Noticias. Diferentes medios nacionales han registrado durante las últimas horas la versión que, a modo de disculpa, viene difundiendo a Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, quien para justificar su nueva elección por parte del presidente Gustavo Petro en el Departamento de Prosperidad Social, viene diciendo que él fue el que rechazó el ofrecimiento al presidente de la República. Precisamente en ese cargo ha sido nombrado por parte del presidente su amigo Gustavo Bolívar y Daniel Quintero no tenía ninguna oportunidad de ser nombrado, más cuando el mandatario viene molesto con el exalcalde de Medellín porque no le cumplió los compromisos que había adquirido para las pasadas elecciones. Daniel Quintero, desde que renunció a la alcaldía, ha buscado con decisión ser el nuevo embajador en Washington, y al ver que el sueño se le había hecho cada vez más difícil, ha sido uno de los más reconocidos lobistas en la capital de la República, buscando el favor presidencial en algún cargo en donde además tenga puero para evadir las investigaciones. Es así como Quintero ha buscado por todos los medios meter su nombre en la baraja de diferentes cargos como el Ministerio de las TIC, la gerencia de ISA, la Junta Directiva de Ecopetrol, la gerencia del Metro de Medellín y el Departamento de Prosperidad Social. En todos ha fracasado y no ha pasado del sonajero, que él mismo aviva con algunos periodistas y medios que todavía le creen sus mentiras. La mala posición que tiene Daniel Quintero en el gobierno es dada a la cantidad de escándalos de los que viene siendo protagonista y de investigaciones alrededor del mismo y su cercano. Esto hizo que el presidente no lo quiera tener todavía en alguno de estos cargos. Más, sí es claro que Quintero hace todos los esfuerzos por buscar una fuente de sostenimiento con aval gubernamental, preferiblemente en Estados Unidos, donde ya tiene lista su vivienda y por lo que sigue insistiendo en la idea de ser bendecido como embajador de Colombia en Washington. El que Daniel Quintero diga que se tomará un año sabático para concentrarse en la próxima campaña a la presidencia de la República es parte del plan que ya y FM Noticias había difundido sobre el nuevo lugar de residencia y la idea de dedicarse a la academia con las opciones de estudiar y al tiempo dedicarse a conferencias y posiblemente ser profesor en alguna universidad basado todo en su experiencia de manatario local. Es así como la versión que viene difundiendo sobre que no aceptó el nombramiento de Gustavo Petro en el DPS es una mentira que desde Palacio de Nariño califican como desesperada, recordando además las controversias que en redes sociales ha tenido a modo de pulso con Gustavo Bolívar luego que los dos fueran recriminados por el presidente tras los pésimos resultados electorales. Es claro que el pulso lo ganó Gustavo Bolívar, hombre mucho más cercano a Gustavo Petro, desde su planteamiento ideológico y de amistad desde mucho más tiempo atrás, demostrando su inlealtad. En Palacio de Nariño, cada que se habla de Daniel Quintero se refiere a él como el aparecido dentro del pacto histórico y le miran con recelo y desconfianza al considerarlo un oportunista. Con la actual situación en la que Luis Gilberto Murillo, quien venía de ser embajador en Estados Unidos, se encuentra ejerciendo labores de canciller encargado, cuentan cercanos a Daniel Quintero que ve una oportunidad real para que, en caso de que termine Murillo como canciller en propiedad, pueda alcanzar a su tan anhelado sueño de ser embajador en Washington, viendo más cerca que nunca esta posibilidad. Anotan que su lobby ahora es mucho más intenso.